10 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá apoyarán la mitigación del incendio forestal de Gran Manitud en el municipio del Copey Cesar. Esta aeronave que tienen ustedes al fondo vamos hacia el municipio del Copey en el Cesar. Allí se presenta una emergencia forestal, es un incendio de gran magnitud, nos informan que son más de mil hectáreas las que ha venido afectando y que tiene un desplazamiento muy rápido en cuanto al avance de las llamas debido a la topografía, a los factores atmosféricos, en este caso la gran velocidad del viento y sobre todo que hay mucho material combustible. El cual está en riesgo también de afectar varias viviendas, tendidos, eléctricos y otros elementos más que hay sobre esa región. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Gracias!